Gracias, buenas tardes. Con Chile ya son tres los países que han negado al Estado Dominicano la posibilidad de que los dominicanos que viven en estas ciudades puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones de este 5 de julio. Los otros dos países que dieron una respuesta negativa a la Junta son Alemania y Reino Unido. Tampoco se podrá votar en las ciudades de Estados Unidos como Washington, Pensilvania y New Jersey. Que no garantizan en medio de la situación de COVID, no garantizan para sus residentes que un proceso eleccionario no venga a contravenir lo que han sido sus medidas de sanitario. O sea, que ellos prefieren no correrse riesgo. Hasta el momento han confirmado que sí se podrá votar en el exterior, en Argentina, Nicaragua, Costa Rica, Antigua y Barbuda, Austria, Grecia, Bélgica y en las ciudades estadounidenses de Nueva York, Providence y Orange en la Florida. Mañana, día 5, en el cronograma de fechas claves que ha dado el Pleno, tendremos el cierre de todos los recintos donde tendremos elecciones en el 5 de julio. Y esa fecha es clave porque permitirá que cada uno de los 595.879 electores a partir de la semana que viene puedan conocer exactamente el recinto de votación donde le va a tocarse. Los demás países donde hay voto en el exterior aún no han confirmado si se podrá votar. Mientras tanto, la impresión de las boletas para el voto en el exterior se realiza en la editora Tele3 a ritmo normal. La tercera circuncripción ya está completa, ya está tirada. 128.124.148. Todo ese kit viaja como valija diplomática para facilitar los trámites aduanales y de seguridad en todos los lugares donde llegan. Los países que aún no dan respuesta a la Junta sobre el voto en el exterior tienen hasta este viernes para definir su decisión. Esto es todo por el momento. Ahora retorno con ustedes.